Kylian Mbappé, futbolista del Paris Saint-Germain, confesó que no cree que Neymar Junior vaya a abandonar la entidad francesa a final de temporada. Dani Alves, Ibrahimovic y los jugadores con más títulos de la historia Muchos rumores en la prensa española y brasileña apuntan a que el astro brasileño podría fichar por el Real Madrid de cara a la próxima campaña, algo que el delantero no lo ve así. Los rumores sobre Neymar son humo, dijo Mbappé en Telefoot. Además, el joven delantero reveló que habla con su compañero todos los días, me envía mensajes, me da noticias. Le desee un buen Mundial pero no ganarlo, bromeó. Por otro lado, el ex del Monaco explicó no estar seguro de que Unai Emery vaya a abandonar el banquillo del PSG a final de temporada, tal y como aseguran varios medios. No estoy seguro de que Emery se vaya a ir, incluso si finaliza su contrato, no sé si él habla con el club, ya veremos quién lo reemplaza si se va, pero él no se va, de momento, comentó.